Con el Rosco. Rosco, Andrea. Muy bien, Andrea con un nuevo rival al frente, ¿no? Además que es deputante en el Rosco. Mucha suerte, bueno, para ambos. Vas a comenzar tú con 162 segundos, muy buen tiempo. 41 millones y medio hoy día. ¿Está lista? Lista. Vamos a jugar. Andrea A, dicho de un ser vivo, acomodarse a las condiciones de su entorno. Pasapalabra. Muy bien, vamos con Richard Araya, más conocido como Richie. 26 años, nueva generación de jugadores en el programa. Mucha suerte, Richie. Gracias. Rosco, pantalla. Vas a jugar con 147 segundos. ¿Está listo? Listo. Richie A, oficio de apóstol. Pasapalabra. Rosco, Andrea. Andrea B, partidario de los Borbones. Pasapalabra. Rosco de Richard. Vamos a la B. Richie B, documento que, junto a la cuenta de pérdidas y a la memoria, forman las cuentas anuales de una entidad. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Andrea C, en ciertos partidos políticos y sindicatos. Correligionario o compañero. Pasapalabra. Correligionario o compañero. Rosco de Richie. Vamos a la C. Richie C, en aeronaves y barcos, así como en ascensores, tereféricos y otros medios de desprezamiento similares, recinto donde se acomodan los pasajeros. Cabina. D, que incluye o trae consigo dicha. Dichoso. E, que está a una altura superior. Elevado. F, establecimiento donde se hacen o venden faroles. Pasapalabra. Muy bien, muy bien, Richie, tres inicios verdes. Para comenzar muy bien, Rosco de Andrea. A la D. Ya. Andrea D, coeficiente utilizado para la operación de deflactar. Pasapalabra. Rosco de Richie. Vamos a retomar en la G. No. Richie G, tendencia de algunos animales a agruparse. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vale. Andrea E, producir una emulsión en algo. Emulsionar. F, flotadura. Pasapalabra. Primera verde para Andrea, Rosco en pantalla para Richie, que ganan tres a uno hasta ahora. Vamos por la H. Richie H, perteneciente relativo a la homeostasis. Pasapalabra. Rosco de Andrea. A la G. Andrea G, latido del corazón. Pasapalabra. Rosco de Richie. Vamos por la I. Richie I, especialista en islamología. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos por la H. Andrea H, abrumar, oprimir, abatir. Pasapalabra. Vamos con Richard Araya. Vamos a ir a la J, Richard. Richie, continúa la J, que enjuga. Enjugador. L, dicho de una cosa, llegar a su perfección. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos por la I. Andrea I, falto de instrucción inculto. Pasapalabra. Rosco de Richie. Vamos por la M. Richie M, microorganismo en forma de diplococo, que es causa de diversas enfermedades y principalmente de la meningitis cerebroespinal epidémica. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos por la J. Andrea J, cualidad o propiedad de algo. Pasapalabra. Rosco de Richie. Pasapalabra. Rosco de Richie. Vamos por la N. Richie, continúa la N. No preparado, no advertido para algo. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos contigo, Andrea. Vamos a retomar la L. Andrea L, natural de la Ligua, capital de la provincia de Petorca, en Chile. Liguano. M, aplicar la técnica de muestreo a un conjunto determinado de personas o cosas. Muestrear. Continúa la N, muy atento o pendiente de una actividad o competición. Pasapalabra. En la M me dijo. Muestrear. Rosco de Richie. Vamos por la N. Richie, continúa la N. Dirigir o encaminar algo para que entre por un cañón. Encañonar. O persona que se dedica al cultivo del olivo. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos a ir a la N. Andrea, continúa la N. Persona que vende leña. Pasapalabra. Leña, dos, otro leñero. Rosco de Richie. Vamos a la P. P, defensor denodado de alguien o algo. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos por la O. Andrea O, que tiene ojeras. Ojeroso. P, dominante y absorbente en la relación con otra u otras personas. Pasapalabra. Mucha pendiente en ambos casos, ¿no? Vamos con Richie. Rosco en pantalla. Cinco, cuatro. Richie, vamos a ir a la Q. Richie, Q. Dicho de una persona. Manifestar el resentimiento que tiene de otra. Quejarse. R. Terreno circular destinado a la lidia de toros ilimitado por la valla o barrera. Pasapalabra. Seis. Recta final para Richie ya de la primera vuelta. Muy cerca de la segunda. Vamos con Andrea. Rosco en pantalla, Andrea. Vamos a ir a la Q. Andrea, contiene la Q. Dicho de una autoridad competente. Inmovilizar una cantidad o un crédito privando a su dueño de disponer de ellos total o parcialmente por cierto tiempo. Bloquear. R. De manera resuelta, con resolución. Resueltamente. S. Dicho de un instrumento o de una máquina. Ser a propósito para determinado fin. Servir. T. Género de enfermedades infecciosas graves con alta fiebre, delirio o postración. Aparición de costras negras en la boca y a veces presencia de manchas punteadas en la piel. Pasó la Q. Buena jugada. Siete. Vamos con Richie. Rosco en pantalla. Vamos a la S. Richie S. Acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas. Paso palabra. Rosco, Andrea. A la U. Andrea, contiene la U. Asechar, aguardar cautelosamente. ¿Cautelar? No la tengo yo, tengo aguaitar. Claro, a la huayte. Exacto. Asechar, aguardar cautelosamente. Aguaitar. Como la huayte. ¿Usted dijo? Cautelar. Cautelar. Cautelar es prevenir, precaver. Y esto es acechar, aguardar cautelosamente. ¿Está bien? Claro. Será la huayte, como dije, ¿no? Ajá. Vamos, nota un fallo. Bueno, Richie, ahora vamos a ir con tu rosco. Tienes la oportunidad de llevarte hoy solo para ti 41 millones y medio. En tu primera vez en el programa. Vamos, rosco en pantalla. Vamos por la T. Richie, T. Prensa, y en especial la que se usa para estampar grabados en cobre, en acero, etc. Paso palabra. Rosco de Andrea. Vamos por la V. Andrea V. ¿Criticar o censurar con dureza algo o alguien? Paso palabra. Rosco de Richie. Vamos a ir a la U. Richie, continúe la U. Guiñar. Paso palabra. Rosco de Andrea. Vamos por la X. Andrea, continúe la X. Que agrega alguna explicación o precisión sin restringir la extensión del sustantivo al que modifica. Explicativo. Y. Dicha de un terreno que abunda en yeso. Paso palabra. Y. Rosco de Richie. Vamos por la V. Ritchie, V. Falta de rectitud o defecto moral en las acciones. Paso palabra. Rosco de Andrea. Andrea, continúe la Z. Árbol, medio, quemado o chamuscado. Paso palabra. Cierra la primera vuelta, Andrea, con ocho aciertos, un fallo y cuarenta segundos. Rosco de Richie. Vamos por la X. Ritchie, continúe la X, que aunque existe, se considera totalmente nulo. Paso palabra. Rosco de Andrea. Muy bien, Andrea, vamos a la segunda vuelta. Vamos a iniciar en la A. Ya. Andrea, A. Aclimatarse. Ambientarse. Adaptarse. Dicha de un ser vivo. Acomodarse a las condiciones de su entorno. Adaptarse. Adaptarse. Mejor a que aclimatarse se ve bien. Acomodarse a las condiciones de su entorno. Adaptarse. La aclimatarse que tú dijiste es hacer que se acostumbre a un ser vivo, a climas y condiciones diferentes. De la... Que son habituales, digamos. Y esto habla de acomodarse a las condiciones de su entorno, pero no habla de clima. Vamos. Bien, vamos con Richie. Si pasa segunda vuelta, recuerda que tienes que... Ahí te puedes lanzar con todo, ¿no? ¿Está listo? Listo. Vamos a ponerle a Y. Richie, Y, conjunto de yuntas. Paso para la otra. Rosco, Andrea. Vamos con la B. Andrea B. Borbonista. Borbónico. Borbónico. Partidario de los Borbones. Borbónico. Borbonista no está en la RAE. Borbónico. Borbónico. Vamos. Rosco de Richie. Bien, vamos a la Z. Richie, continúe la Z. Parte de la zoología que trata de los mamíferos. Paso para la palabra. Rosco de Andrea. A ver si la ha chuntado una. Vamos a ir a la C. Andrea C. Camarada, pasapalabra. Camarada, correcto, y pasapalabra. Rosco de Richie. Bien, vamos a la segunda vuelta. Dale. Mucha suerte. Gracias. Richie, ah. Apostolía. ¿Me dijo? Apostolía. Apostolado. Oficio de apostolado. Vamos, Rosco. No está en la RAE. Apostolía. Rosco de Andrea. Vamos por la F. Andrea F. Flotadura. Paso para la palabra. Rosco de Richie. ¿Está listo? Richie P. Documento que junto a la cuenta de pérdidas y la memoria forman las cuentas anuales de una entidad. Balance. Golpe. La bitácora es la caja, a modo de armario. Fija la cubierta e inmediata el timón. Ahí se pone como la aguja de María. ¿Vale? Balance la respuesta, Richie. Vamos, tenemos Rosco acumulado, ¿no? Para el próximo capítulo. 42 millones. Vamos con Andrea. Rosco en pantalla. Vamos a ir a la G. Espérame un segundo. Ya. Andrea G. Golpe. H. Abrumar. Oprimir. Humillar. I. Falto de instrucción. Ignorante. Pasapalabra. Correcto. Pasapalabra. Llega 12. Rosco de Richie. Vamos, Richie. Vamos a la F. Richie F. Establecimiento donde se hace novena. Parolería. G. Tendencia de algunos animales. Gregariedad. Gregarismo. Tendencia de algunos animales a agruparse. Gregarismo. No está en la red de gregariedad. Vamos. 20 segundos todavía. Rosco para Andrea. Vamos por la N. Andrea continúa la N. Muy atento. Pendiente. Pasapalabra. Rosco de Richie. Vamos por la H. Richie H. Pertinecimiento. Como estático. I. Especialista en islamología. Islamólogo. Lele. Lograrse. M. Microorganismo. Pasapalabra. Correcto. 10 aciertos. Rosco de Andrea. Vamos por la N. Andrea continúa la N. Leñero. Pasapalabra. Correcto. Rosco de Richie. Vamos por la N. ¿Está listo? Richie continúa la N. No preparado. No advertido para algo. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos por la T. Andrea T. Género de enfermedades infecciosas. Pasapalabra. Rosco de Richie. Vamos por la O. Richie O. Persona que se dedica al cultivo del olivo. Olivador. Olivicultor. Persona que se dedica al cultivo del olivo. Olivicultor. Olivador no está en la RAE. Vamos con Andrea. Rosco en pantalla. Muy bien, Andrea. Vamos a ver. Te quedan 21 segundos. Vamos a ir a la V. Andrea V. Vituperar. Yesoso. Continúa la Z. Árbol medio quemado o chamuscado. Correcto. Rosco de Richie. Vamos, Richie. Richie, veamos cuánto tiempo te queda. Te queda poco. Te quedan 7 segundos. Tienes que aprovechar ese tiempo. Vamos a retomar la P. Richie P. Protector. R. Terreno circular destinado a la línea de Tor. Redondel. S. Acción y efecto de elegir a una o... Separación. Selección. Selección. La P la saca. En la R dijiste. Redondel. Está correcto. ¿Y en la S dijiste? Separación. Separación. Yo tengo selección. Acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas, entre otras. Separándolas de ellas y prefiriéndolas. ¿Tú dijiste? Separación. Separación. Y no es lo mismo, ¿no? La acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas, entre otras. Separándolas de ellas y prefiriéndolas. Y la otra es acción y efecto de separar. ¿Dale? Vamos. Rosco de batalla para Andrea. Vamos a ir a la A. D. Andrea, D. Coeficiente. Utilizado. Rosco de Richie. Exacto. Última jugada para Richie. A ver si anota la número 13. En su primera vez. No, en el rosco. ¿Está listo? Sí. Richie T. Prensa. Y en especial... ¿Penaza? Sí. No, yo tengo tórculo. Prensa y en especial la que se usa para estampar grabados en cobre, en acero, etc. Tórculo. ¿O qué perro? ¿Ah? Tórculo. Tórculo. Se te fue el tiempo, Richie, ¿no? Bueno, y cierras con 12 aciertos. Andrea ya gana el capítulo porque me parece que tienes 15. Richie, te digo el tiro. Te aprovecho que está el rosco ahí, en tu primera vez en el programa. La que te faltaron. A ver si tenías alguna idea de esas. La M, microorganismo en forma de diplococo, que causa diversas enfermedades, como la meningitis y cerebrofinal epidémica. Meningococo. Contiene la N, no preparado o no advertido para algo desprevenido o inadvertido. La T, bueno, la que te dije recién. Contiene la U, guiñar. ¿Esa era guiñar? Cucar. Guiñar, cucar. La V, falta de rectitud o defecto moral en las acciones. Vicio. Vicio. Contiene la X, que aunque existe, es completamente nulo. Inexistente. Y le faltó además la Y, yutería y la Z, mastozoología, que me acordé del Nico Cavillan ahí cuando gana. ¿Cuál fue? Arqueozoología. Ya, Richie, de todas maneras, tu primera vez en el programa, está el nervio de por medio, y la primera vez que enfrentaste esto, así que te felicito. Un aplauso para Richie, te felicito. Y vamos a ver si querrás volver al elegido o elegida, ¿no? Está la opción de poder regresar a sentar de nuevo a Andrea. Andrea, usted déjame ver tu rosco, Álvaro, rápidamente para contarle las que le faltaron. La D, coeficiente utilizado para la operación de T, flactar. Deflactor. Exacto. La F, flotadura. Flotación. Exacto. La J, cualidad o propiedad de algo. No, no sé. Jaez. Ya no, eso no lo tiene. Contiene la N, muy atento, pendiente de una actividad o competición. Hipnotizado. Concentrado. Concentrado. La P, dominante y absorbente, posesivo. La T, que era como la larga que se fue, la que genera enfermedades infecciosas. Cúbérculo. Difus. Estaba entre las dos. Y contiene la Z, árbol medio quemado, chamuscado. No, no tengo idea. Chamizo. ¿Cómo? Chamizo. Chamizo. Ya. Sí, chamizo. Andrea, te quedas con otro capítulo. Vuelve a sumar en su cuenta de ahorro con el premio. Y viene a jugar por 42 millones de manera segura para el próximo capítulo. Su rojo número 93. Se va para los 100 ya. Andrea de Gararrici. ¿Querrá volver o no? Sí, claro. Me imagino que sí. Muy bien. En su segunda experiencia será, entonces, primero en El Elegido. Que le vaya muy bien. Felicidades. Nos vamos. Chau. Termina el pasapalabra de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.